Yo soy el ministro de salud, yo no estoy vacunado, no me he vacunado, pero sí vamos a vacunar a los que han estado en primera línea defendiendo a los dominicanos contra el COVID. Esa es la idea, eso es el objetivo nuestro y por eso insistimos. Señores, la vacuna es lo mejor que hay, como decía el doctor Agustín Burgo, para manejar un proceso de este tipo como la pandemia. Vamos a concientizar a todos y cada uno de los dominicanos para que sepamos que la vacuna está en el inicio del comienzo del fin del COVID-19. Y con esto les digo lo siguiente, en nombre del presidente Luis Abinader, en nombre de la directora del Gabinete de Salud, la vicepresidenta de la República Raquel Peña y en nuestro propio doctor Ministerio de Salud, gracias del alma a ustedes que han sido capaces de enfrentar el COVID con valentía, con gallardía. Nosotros vamos a iniciar hoy vacunando el personal de primera línea, que es emergencia COVID y UCI COVID. Es completamente de interés e importancia para nosotros. Por eso contamos hoy aquí con la presencia de todos ustedes.